al Packer y a Solange Santos por el apoyo y las recomendaciones que hicieron en el desarrollo de la encuesta electrónica que aplicamos y luego en la participación de los miembros de la Red de Cielo. Quisiera presentar dos ideas introductorias, la primera es que como se ha repetido incansablemente en esta conferencia y en muchas otras, la principal responsabilidad del mejoramiento en la calidad editorial es de las propias revistas y también de las instituciones que manejan las revistas, eso parece estar fuera de discusión. Las revistas y los editores lo toman así, lo toman muy en serio y muchas veces pierden la visión de lo demás. Por otra parte, la comunicación científica está gobernada por muchos aspectos históricos, culturales, políticos y que no dependen directamente de la revista ni de la institución que maneja la revista y de estos aspectos hacen parte las políticas de apoyo. Entonces, vamos a referirnos a este punto que probablemente es de los puntos menos trabajados como lo vamos a mostrar ahora. Para este pequeño estudio tuvimos un marco teórico, como es obvio, acerca del desarrollo de la comunicación científica en América Latina. Y utilizamos una aproximación cualitativa y cuantitativa con tres métodos fundamentales. En primer lugar, la revisión de la información secundaria, principalmente estudios y documentos de análisis. Realizamos unas entrevistas telefónicas muy breves a tres investigadores que han trabajado estos procesos de desarrollo y de las dificultades de las revistas. Y por último, conversamos con algunos miembros del comité consultivo de la Red Cielo. No es mucho desde el punto de vista metodológico, pero se trata de una aproximación exploratoria. Y por otro lado, diseñamos y aplicamos una encuesta a los comités consultivos de la Red Cielo. En el primer aspecto, pues quiero mencionar algunos asuntos que tienen que ver con el marco teórico, porque es también un elemento olvidado con mucha frecuencia. Todo este asunto de la globalización, la economía del conocimiento y la sociedad del conocimiento informacional, que digamos es una de las razones por las cuales se habla de una gran transformación en materia de la comunicación científica. Sin embargo, no aplica de igual manera a todos los países y mucho menos a los países de América Latina. Realmente la mayoría de países de América Latina están muy lejos de ser sociedades de conocimiento. Algunos países, digamos, institucionalmente hablando y políticamente hablando, ni siquiera han reconocido este tipo de sociedad como una meta de desarrollo. Obviamente en este marco se da el modelo de desarrollo que aplican en los países y de él dependen los planes de desarrollo que usualmente incorporan los planes de ciencia, de tecnología e innovación, en algunos casos como un motor del desarrollo y de allí se desprenden entonces las políticas y procesos de comunicación científica que, digamos, orientan a las revistas científicas. Estos tres aspectos están en una interacción constante, muy compleja entre Estado, políticas e instituciones. Y usualmente muchas de esas interacciones son invisibles. No las reconocemos, como decía, buena parte de lo que vemos como editores está alrededor de la responsabilidad que tiene la propia revista y la institución y generalmente no miramos qué efecto tienen las políticas que existen o deben existir sobre este tema. Somos presa de esa problemática y aparentemente entre menos desarrollo político tenga un país más invisible es este asunto para todos los editores. En muchos países de América Latina terminándonos incriminándonos, acusándonos y declarándonos culpables de la falta de desarrollo de la comunicación científica en nuestro país únicamente como una responsabilidad institucional, sin mirar la política de ese país. Bien, en la parte de la revisión documental, debo decirles muy francamente que revisamos la literatura específica de artículos, de análisis, digamos, de regionales de América Latina, algunos países, de 1995-2010 y no encontramos sino 15 artículos que hacen referencia al tema. Hay muchos más cuando se trata de análisis de experiencias de algún país en particular, pero la mayoría son también o ensayos o editoriales y también hay muy pocos artículos propiamente de estudio, resultados de investigación. Y a nivel de análisis regional, como decía, no encontramos sino 15 artículos. Y de ahí sacamos este resumen. Hay una tendencia clara al crecimiento en el número de revistas incluidos en índices internacionales y el número de artículos. Eso no es nada nuevo. Desarrollo de la evaluación de las revistas en América Latina igualmente ha sido muy positivo. Hay reconocidas un conjunto de problemas y dificultades. Desde el año 2000 comienzan a aparecer este tipo de asuntos en términos de puntualidad, organización, administración, profesionalización de la gestión editorial, financiamiento e inserción internacional. Por otro lado, las políticas públicas de apoyo a las revistas científicas están débilmente formuladas o se carece de las mismas en buena parte de nuestros países. Y las instituciones públicas y privadas han asumido los retos del sostenimiento, desarrollo y de calidad de las revistas científicas. Nuestras instituciones que manejan revistas son verdaderos parias en medio del desierto, en gran parte de los países de América Latina. La encuesta que aplicamos se aplicó, se envió a los diferentes comités de cielo, respondieron los países que ustedes ven allí. Los países que están resaltados son países en los cuales el comité de cielo es operado, es manejado a través de alguna dependencia ministerial o directamente de una agencia de ciencia y tecnología, en los que no están resaltados, son organismos que no son de tipo directamente gubernamental, es decir, que no hacen parte de un ministerio o de un organismo de ciencia y tecnología. Entonces, ahí tenemos un primer tipo de diversidad, pero igualmente hay también allí, como ustedes ven, colecciones o países que tienen colecciones certificadas y otros que están en desarrollo. Entonces, de alguna manera se refleja allí esa diversidad también, digamos, que las colecciones en desarrollo se supone que afrontan problemas del inicio, digamos, de tratar de desarrollar ese tipo de proceso. Respuestas a las preguntas de la encuesta. La primera pregunta, ¿hay una política nacional específica de apoyo a las revistas científicas? 66%, ¿hay una entidad gubernamental o estatal nacional a cargo de la política con respecto a las revistas científicas? 56%, 56% no la hay. Hay una evaluación oficial periódica de las revistas científicas. Aquí no alcanzo a ver las letras. No es… está en amarillo. Aquí hay… la mayoría tienen un proceso de evaluación de algún tipo y hay una clasificación vigente de las revistas científicas, igualmente aquí, sin embargo, la mayoría no tienen un sistema de clasificación. Hacen algún tipo de evaluación, pero no tienen un sistema de clasificación. Pues añado a algunos otros aspectos que es tomado también de la revisión documental. Hay muchos países en donde este tipo de asuntos, de evaluar revistas y clasificarlas de alguna manera, tiene que ver mucho más con políticas nacionales de estímulos económicos a los investigadores que con una política de desarrollo de la comunicación científica. ¿Sí? Ya un poco de la… ya la… los ojos. Bien, hay una política o programa que fomente la publicación en revistas internacionales de alto impacto. Este es un aspecto que se ha mencionado repetidamente como muy positivo cuando se da. Pero la realidad en nuestros países es que en el 78% de los países no hay ninguna política de este tipo. Bueno, y eso corresponde un poco con la experiencia de que en cada uno de estos países hay algunos investigadores connotados, reconocidos, porque publican mucho en revistas internacionales, pero lo han aprendido solos, son autodidactas y no le enseñan a nadie. No han recibido nunca ningún estímulo estatal, por lo tanto no le deben nada a nadie. Y obviamente no se lo devuelven al país, en la gran mayoría de casos. Aparte de Cielo, ¿hay algún otro índice nacional de revistas científicas utilizadas para evaluar la producción científica nacional? Aquí, al contrario, sí, encontramos 67% tienen algún tipo de índice nacional, lo cual es positivo. Existe una política nacional de acceso abierto que obligue al depósito en repositorios de acceso abierto de las investigaciones financiadas con recursos públicos. 78% no tienen una política de acceso abierto. Son cosas paradójicas, en algunos casos hay un rasgo positivo, pero inmediatamente aparece otro que es muy negativo. Indique la frecuencia de las fuentes de financiamiento de las revistas científicas que se indican a continuación. Bueno, aquí no sé si alcanzarán a ver bien. La parte verde es la parte muy frecuente, aquí vamos a resaltar las respuestas más importantes. Entonces, subsidios institucionales, 62% es la mayoría de los casos, o sea, las instituciones subsidian sus revistas. Y en segundo lugar, tienen algún patrocinio de alguna otra entidad o institución. Los demás son muy poco frecuentes o, digamos, están distribuidos en diferentes formas de financiamiento. Por ejemplo, en publicidad 28.6, que es una sorpresa, no esperábamos que fuera así, pero estos son principalmente revistas, sobre todo las de tipo biomédico, que tienen mucho acceso a casas farmacéuticas, etcétera, que pagan esa publicidad. Pero las revistas de ciencias humanas en 100 años no reciben nunca un aviso publicitario de nadie. Entonces, pero aquí se ve claramente que la mayoría, pues como corresponde con el hecho de que son manejadas por universidades o instituciones públicas y privadas, es financiado con subsidios de esas instituciones. Califique el grado en que las políticas de apoyo pueden afectar los aspectos de calidad editorial de las revistas científicas que se indican a continuación. Entonces, el 1 afecta muy poco y el 5 afecta mucho. Entonces, nuevamente aquí vemos el 5 que está en azul, la profesionalización es ampliamente afectada por las carencias o debilidades de las políticas de apoyo, la financiación y la internacionalización. Efectivamente, como ya se ha mencionado, son los tres rasgos en donde hay un reconocimiento de las personas que conocen su medio, digámoslo así, con respecto a cómo la ausencia de políticas afecta el desarrollo de las propias revistas. En las condiciones actuales de desarrollo de las políticas de apoyo a las revistas científicas en su país y suponiendo que las instituciones y las revistas harán su mejor esfuerzo, ¿cuál es el tiempo requerido para lograr un mejoramiento sustancial de las revistas en los parámetros que se indican a continuación? Entonces, nuevamente, en infraestructura, el verde es el largo plazo. Como ustedes ven allí, en infraestructura un 22% planteó este asunto, 44% conciben que las transformaciones en la infraestructura es de mediano plazo. Si ustedes suman la parte roja y verde, se van a dar cuenta que en la mayoría de casos es la mayor proporción de las respuestas apunta a que esas transformaciones requieren un mediano o largo plazo. Algún porcentaje lo plantea como un asunto de corto plazo, pero la mayoría está por una mirada más estratégica y más duradera, digamos, en términos de las transformaciones posibles. Conclusiones. Entonces, una primera. Los avances en calidad y visibilidad se acompañan con el retraso en organización, administración, gestión editorial, profesionalización, financiación en sesión internacional. Estos problemas pueden ser atribuidos no sólo a las revistas y las instituciones a cargo, sino también a la debilidad y restricciones de las políticas de apoyo. Esos dos aspectos van juntos. Y creo que no debemos olvidar lo que van juntos. No es posible hablar sólo de las revistas y las instituciones sin mirar la política del país. Tercero, la debilidad de las políticas nacionales en muchos de nuestros países sugiere que no es suficiente el esquema de esfuerzo nacional de las revistas e instituciones más el apoyo de Cielo Brasil. Yo entiendo de manera muy positiva el planteamiento de que la forma de seguir y salir adelante y seguir mejorando es que hay que hacer un gran esfuerzo nacional y que Cielo Brasil nos ayudará. Pero a la vista de este problema de las políticas, ese esquema parece no ser suficiente. ¿Cuáles otros esquemas? Bueno, se necesita una buena dosis de imaginación para encontrar la respuesta. Y en cuarto lugar, todo esto recomienda no apresurarse más de lo necesario o no apresurarse sin necesidad. Se debe ajustar el proceso a una visión estratégica de altos estándares de calidad, pero en medio de procesos y realidades desiguales. De todo lo que he escuchado hasta hoy, colijo que las colecciones de Brasil y de Chile tienen mayor avance que las demás. Las demás tenemos un conjunto de problemas y retrasos. El esquema de apoyo de unas a otras puede ser interesante y puede ser positivo, pero necesitamos pensar algunas otras estrategias. No se me escapa que cualquiera de estas comienza a tocar los terrenos de las nacionalidades, de los límites de los países. Es decir, no podemos pensar en estrategias que supongan intervenir en la lógica y la autonomía de un país con respecto a su propia política, su modelo de desarrollo y qué apoyo le dan o no a las revistas. Por eso llamo a que tengamos imaginación en los próximos 20 años. Muchas gracias. Aplausos Aplausos